Buenas noticias para nuestros amigos automovilistas, tres nuevos accesos fueron habilitados en Avenida Constitución. Si usted acostumbra a utilizar la Avenida Constitución, esta información le interesa. Desde este fin de semana fueron habilitados tres nuevos accesos que buscan mejorar las condiciones de tráfico en horas pico. Si viaja por el carril habitual y busca incorporarse a la circulación exprés, ahora puede realizarlo poco antes del cruce con Avenida Revolución. De igual manera, si viaja por Revolución de sur a norte, el acceso que antes era utilizado para bajar a Constitución hacia el oriente, ahora luce como un carril con vuelta en U que le dará paso directo al carril exprés. Si por el contrario usted circula por el carril exprés de Constitución y desea tomar la circulación habitual, un nuevo acceso es metros más adelante del Puente Guadalupe a la altura del Parque de Diversiones. Estos tres nuevos accesos le permitirán tener más opciones a la hora de manejar por esta concurrida arteria y sobre todo evitar grandes rodeos. Con imágenes de José Antonio Franco, Karina Garza Uchoa, Noticieros Televisa. Y hablando precisamente de vialidades, Ángel Giner, tú tienes más, te escuchamos, adelante, buenos días. Muy buenos días, nos encontramos en calles y avenidas del área metropolitana de Monterrey, donde ya se están registrando algunas complicaciones viales. Sin embargo, yo aquí tengo una pregunta. Tu coche se quedó sin batería, necesitas comprar una nueva, pero no puedes ir por ella. No te preocupes, marca 01800 Batería y la ayuda viene en camino. 01800 Batería es la nueva línea de asistencia de acumuladores GONER. Si te quedas tirado, solo tienes que llamar al 01800 Batería y ellos van hasta donde te encuentres. Mira, es así de sencillo, llamas al 01800 Batería, es decir, al 0800-228-3742. Ahí te contesta uno de los efectivos especializados de GONER. Le puedes solicitar el servicio a domicilio o bien le puedes pedir que te ayude a resolver alguna duda o problema, ya sea con la garantía sobre el precio o bien sobre la ubicación de los centros de servicio de baterías GONER. Tú solo tienes que decirle dónde está la marca y el modelo de tu automóvil y listo. La ayuda viene en camino. Uno de los especialistas de 01800 Batería llegará hasta donde estés para evaluar y diagnosticar tu acumulador. Ya lo sabes, cuando lo necesites marca 01800 Batería y la ayuda viene en camino.